...ciudadana. Algunos con el tiempo justo. No, que estoy atrasado. Otras optimistas. Voy feliz a censar. No faltaron los preocupados. Estoy nervioso. Los que lo hicieron por ayudar. Sí, voluntario. Y los obligados. La verdad, sí, estoy cumpliendo. Pero igual he entretenido. A las 7 de la mañana comenzó el movimiento en todo el país. Censistas y supervisores llegaron a los 7.650 locales dispuestos en todo Chile para comenzar el proceso. Y aunque hasta los últimos días se pensó que los secuestradores no serían suficientes, el problema fue otro. En todos lados están sobrepoblados de censistas. O sea, llamaron mucho más de los que necesitaban, esperando que como buen chileno faltaran. Pero vinimos todos motivados, pero sobramos demasiados. Traslado al interior de las comunas o sectores cercanos fue el protocolo que se activó ante el masivo entusiasmo de los chilenos por participar. Sin embargo, algunos tampoco tuvieron esa opción. Fueron demasiada gente las que citaron. Yo llegué a mi hora, fui a la capacitación como correspondía y nos dicen ahora que no tenemos donde censar, entonces tenemos que retirarnos nomás. Esto es inédito y es algo muy positivo. Yo creo que la gente de verdad tomó conciencia de lo importante que es tener información de un censo. Es una sensación de mucha alegría por el hecho que la gente haya respondido y de mucho agradecimiento también. De todas formas habrá compensación para los que se levantaron temprano y pesa todo, no pudieron censar. Es importante dejarlos registrados porque creo que acá ellos han cumplido con su deber de registrarse, capacitarse y llegar ese día. Así que tienen que quedar registrados para su bebida compensación. Más de 500 mil voluntarios y funcionarios públicos recorrieron todos los rincones del país, albergues, hospitales, hoteles, terminales, pasos fronterizos e incluso cruceros. Y aunque hubo inconvenientes por falta de materiales, supervisores y el transporte en algunas ciudades, el proceso se desarrolló mayoritariamente en orden y tranquilidad. Se presentó uno a uno. 18 vecinos del pasaje Enrique Campos de Renca recibieron a la presidenta Michelle Bachelet, que temprano llegó a sus casas para censarlos. Tanto fue la sorpresa que Eduardo Kramer no alcanzó a vestirse y recibió a la mandataria en pijama. Cuando me dicen la presidenta, yo me imaginé que era la presidenta de la Junta de Vecinos. Entonces le digo, negra, la presidenta de la Junta de Vecinos. Y salgo y me encuentro con la presidenta de la República. Me dijo que no importaba, que no se preocupara en forma muy cortés. Y le pedí disculpas también, ¿no es cierto?, de haberme presentado en pijama, pero no era mi intención tampoco. Fue así, tan de sorpresa que no tenía ni siquiera para servirla. Incluso ella nos regaló chocolate. Vigésimo censo de la historia de Chile que busca actualizar los datos que permitan construir políticas públicas focalizadas y efectivas y cuyos primeros resultados conoceremos recién en agosto. Esto va a ser una información que se va a cuidar, se protege, pero también va a servir para que las comunas sepan cuántas personas viven, cuántos adultos mayores, cuántos niños. Es una información sobre vivienda y población que es clave para las decisiones que se toman en el día a día. Así se vivió un nuevo censo de población y vivienda a nivel nacional, uno que permitirá saber cuántos somos, quiénes somos y cómo vivimos.